¡Hola! Siendo las 18 horas, me imagino, ¿no? Son las 18 horas. Estamos paseando por todo el Uruguay, porque me dijeron ayer, vamos a estar en Garibaldi y Bolívar-Artiga. Después me pasaron para Profios y a venir a Italia. Después se llevaron por Hongo. Estoy en el barrio de los judíos, eso estoy seguro. En el barrio de los judíos estoy. Estamos acá con Susana. Ayer decíamos, en el programa de Cada Loco, que usó un tema de bolso corazón, ayer, ¿no? Ayer, de la pizzería La Museo. Qué lindo que pasamos a la pizzería La Museo. Porque comemos bien, no dan coda-coda, no dan coda de toco. La verdad, con todo el equipo pasamos espectacular. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Gustavo Turnet, de la pizzería La Museo, que ya quiero estar ahí de vuelta. Y recomiendo a La Museo de Gallata, con nosotros Roberto Germán de Madrid, está Médel, Mónica de Paraguay también, que están siempre acompañándonos. Toda la gente que nos acompaña siempre por Facebook y por Instagram. Bueno, acá estamos con la Presidenta. A ver si me sale, porque pasé toda la noche. Sí, es el diálogo. Celíaco, ¿está bien? Presidente de la Asociación Celíaca del Uruguay. No sé, no sé. Me salió, me salió, si no, cada rato le voy a estar preguntando a usted que me diga cómo es el nombre. Justo, mirá, se me está saliendo de lo que es el vivo de Facebook. ¿Qué pasa con el hospital? Yo siempre la hago mal y quiero un hospital ya en la ciudad de la costa. ¿Qué hay que hacer para conseguir el hospital de la ciudad de la costa? Bueno, primero que nada vamos a plantear un poco por qué estamos acá y cómo llegamos. Esto es totalmente de sorpresa. Esto no fue nada armado ni programado. ¿Qué es esto del hospital? Me estás preguntando. Nosotros desde ya hace un tiempo estamos recorriendo Salinas, Pinamar, desde Solimar venimos conversando con la gente y vemos grandes problemas a nivel de lo que es la atención. Con respecto a problemas, hay un accidente de tránsito y de repente sucede en Javier Uyberri o sucede en Parque del Plata y se complica hacia dónde debe venir. El problema es que hay con los medicamentos que muchas veces no hay en las policlínicas y tienen que esperar que vengan equipando o la gente viene equipando o van al hospitalito y no encuentran la medicación. Hay un parto. Entonces todo esto lo fuimos escuchando, 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 porque en realidad todo esto surge porque escuchamos a la gente. ¿Por qué escuchás a la gente? ¿Qué sos política? ¿Quién sos vos? ¿Por qué la gente va a hablar contigo? ¿Por qué te dicen a vos lo que necesita la gente? Yo soy de la Ciudad de la Costa y la verdad se necesita un hospital. Es una popular de todo el mundo porque no hay algo que hay más de 100.000 personas que están viviendo un hospitalito o clínica no alcanza. Esa es la realidad. Pero no es tan necesario que la gente tenga que pedirte aquí de que se necesite un hospital. Yo lo que veo de vos y la hablé con Daniel es que sos una mujer luchadora y que ojalá se pueda conseguir porque se necesita gente como ustedes para que se animen a juntar todos los votos de la Ciudad de la Costa para que se consiga el hospital. Primero que nada lo que quiero aclarar es que esto no es un tema de yoísmo y no es yo, no es Susana. Yo salgo de mi persona lo que me ha dado la oportunidad de recorrer mucho en toda la parte de la costa primero porque soy de Pinamar Norte y segundo es que al ser presidente de la Asociación de Siríacos de Uruguay me dio la oportunidad de conocer a mucha gente y tener la suerte de poder hablar con alcaldes, con concejales. Pero yo nunca salgo sola. Salgo con Juan, salgo con Gianna, salgo con Estela, salgo con Antonio, con Pablo y todas esas personas que te nombro además son todas diferentes partidos políticos. Y esa amplitud... No, eso es lo que... para conseguir algo tiene que ser así. Yo te contaba ayer cuando hablamos de que yo quería hacer un complejo de la costa ahí de San José, en Garnasco, en San Vidal y no lo pude conseguir por problemas políticos porque todos ya querían tener su granito de arena y eso era una cosa que era para la comunidad y no se pudo hacer. Y lo mismo que te estoy diciendo de esto del hospital, de que esto no es Susana sino que es un montón de personas hicimos un grupo medio así, informal y ya tenemos 100 personas que están en el grupo. Entonces... 101, perdón, me estás llenando. 101, y ahora con tu persona eres y te digo, explota el grupo. Y lo mismo que pasa por la asociación la asociación no es la presidenta, no es Susana es toda la comisión directiva, es Paola, es Daniel, es Claudia que era la presidenta Rosario, es Agustina, es Rosario que muchas veces me ayuda en una cantidad de cosas y esas ayudas silenciosas que a veces no se ven realmente fortalecen al equipo y es como en todo en la vida si tú no tenés equipo, no tenés a la gente, las cosas no salen. Entonces, en este momento me toca a mí, puntualmente, a la portavoz de decirte cuál es nuestro pensamiento con respecto al hospital y ahora sí pasamos muy seriamente a decir que desde el peaje al peaje necesitamos en forma imperiosa pegar un hospital. Una pregunta porque ayer, nosotros ayer largamos algo de esto y te damos de peaje a peaje. Es el peaje de Pando, ¿no? El peaje de Pando. Y el otro peaje, ¿cuál es el barniario que está antes? Eh, Jauregui Verde. ¿Sabés que me ganaste? ¿Me ganaste? Porque yo decía que era Santa Lucía. No, para mí es Jauregui Verde. Sí, Jauregui Verde. Bueno, pero en realidad sabés qué podemos hacer, ya que estamos tan... Que alguno nos diga, ¿no? No, ya que estamos tan entusiasmados, podemos hacer una recorrida con la radio por cada uno de estos raios y ir preguntándole a la gente, que es realmente la que importa acá, qué opinan de tener un hospital, pero no es decir, quiere un hospital y ya tener todo. Nosotros tenemos pensado esto por etapas. Este domingo vamos a estar en el obelisco de Salinas a la hora 20, en Zoom y además en forma presencial respetando las recomendaciones del Ministerio de Hacienda Pública y las recomendaciones también que nos da la extendencia y otros integrantes del gobierno para empezar a hacer una tormenta de ideas y a ver por dónde vamos a empezar. Vamos a armar una comisión que va a ser la que va a buscar los posibles lugares en donde se puede ubicar para luego tener las reuniones con Orsi. Después vamos a buscar un referente en cada uno del baleario, en Remanzo, en Regasio de Tumia, en Catumia, Pinamar, Salinas, Costa Azul, La Toca. Vamos a buscar un referente en cada lugar y cómo vamos a hacer todo el procedimiento para poder presentar a las autoridades. Hoy estuve con el Ministro de Hacienda Pública, con Daniel Salinas, y le dije que pronto le voy a ir a ver con algunas sorpresas. Se de vuelta y me miró y evidentemente entendió que la sorpresa no eran las vacunas y va a ser otra cosa. Pero bueno, ya le vamos a dar una sorpresa y vamos a ir con este pedido. ¿Para qué año se empieza que ya vamos a tener hospitales en la ciudad de la costa? Y yo con la edad que tengo tengo una estrategia pensada y la quiero compartir contigo a ver si me ayudas. Pienso, este año lo pido. Puedo empezar con la selección del terreno y puedo empezar con tener una ambulancia y puedo empezar de repente con el proyecto de la hora, estaríamos en el 21. En el 22 lo empezamos a construir parcialmente con los servicios de policlínica vacunatorio, que el vacunatorio se transformó en un lugar muy importante. Estamos en el 22. En el 23 avanzamos para la maternidad. En el 24 año preelectoral y me termina en el hospital espectacularmente quiénes van a ser los futuros gobernantes. ¿Qué te parece la idea? No, no la comparto. Yo soy todo que hay que luchar allá. Y con la idea ya y que empiecen ahora que el cuqui y la calle, que tanto se ha halagado por la ciudad de la costa, porque aparte hay una cosa que relaciona la costa y Calenón hace la diferencia política. Es capaz. Entonces creo que si fueron todas las credenciales que hicieron que hoy sea el presidente de la calle, creo que un hospital es el premio, el premio de toda la gente que lo votó. Yo creo que esto es una combinación entre el gobierno, o sea, el presidente de la calle que escuche nuestra propuesta, pero también la tienen que escuchar Yaman Duorce. Y hay una característica... ¿Pero por qué Yaman Duorce? Para que hagan un barrio que se volviera y después lo pueden ir financiando, pagando en Pijamar. Una cantidad, tengo amigos viviendo ahí, Erwin Noé, que te mando un beso grande, vive el cacho blanco también. Es una cantidad de gente que es de los terrenos. Para un hospital, creo que quien sea el detendente, no precisa que sea Borse o quien sea, tiene que darlo. Se le están copando terrenos también gente que se le han agarrado. Quiere decir que el Poder Hospital, no sé, solamente que sea una normal políticamente, que no diga que no. Yo creo que de todas maneras nosotros tenemos que promocionar siempre las cosas correctas. Hay un acto administrativo por el cual ese terreno se puede dar en como dato, o ese terreno puede ser intercambiado por servicios, por ejemplo, que le dé a hacer. Pero si hay algo que tenemos que entender. Nosotros somos los uruguayos y los uruguayos necesitamos un hospital. Obvio. La tierra es nuestra, es de todos. El hospital va a ser para todos. Nosotros pagamos impuestos. Así que ese hospital tiene que estar. A mí me dicen, no hay plata, no está en el presupuesto. Yo no sé. Están los fondos COVID y otros fondos que pueden aparecer. El hospital se necesita. Ahora me gusta Susana. Ahora me gusta Susana. Susana que me hace un ratito esperaba cuatro años. No, no. Yo digo Susana ya. ¿Sabes por qué yo siempre digo ya? En el fútbol cuando hablo, digo que los equipos se tienen que preparar para salir campeón del reventador de la América o campeón del mundo. Después si no llegas no importa. Pero no creo de los equipos que se preparan para darse primera fase, segunda fase. Entonces no llegas a nada. Yo creo que uno tiene que programar al objetivo. Después se verá hasta dónde llega. Capaz que yo el objetivo quiero ya dar en el hospital. Y bueno, pues si el primer año llegamos a lo que vos decís, bueno, bienvenido. Hoy seguimos esperando. Pero yo creo que el objetivo, para mí, que voy a hacer un... Lo único que yo puedo hacer es que desde mi micrófono y del programa que tenemos tratar apoyándolo y hacer todo lo posible para que los políticos, porque esto es así, siempre va a terminar políticos, que va a terminar que decisiones, que pongan la plata, que pongan el terreno, que pongan todos los políticos. Pero hay una esencia de la gente que es real, que se necesita en el hospital. ¡Ya! Pero, Hernán, si tú decís que esto depende de los políticos, ¿los políticos llegan a donde están? Porque nosotros, la gente, los políticos, votamos, somos quienes decidimos con nuestro voto hacer las urnas, quienes van a ser los gestores después del futuro de nuestros actos administrativos, en realidad. Entonces, nosotros tenemos que ser grandes veedores de lo que ellos están haciendo. Los debemos estar auditando constantemente qué hacen con nuestro dinero. Yo no sé si te dije al principio que soy química farmacéutica. ¿Verdad? Hice escuela pública, liceo público y la universidad pública. Este país me dio mucho a mí. ¿Vos sos el mandero? ¿De dónde sos? Yo soy de Montevideo, pero hace más de 20 años estamos en Tinamar. Vuelvo a reiterar. ¿Montevideo, qué barrio? Nací en el hipódromo de Maroña. Sí, mi padre era médico. Éramos de una familia muy humilde, pero una familia muy bien constituida de armenios. Mis padres y mis abuelos muy trabajadores, pero como a mí me dio tanto este país, en esta etapa de mi vida quiero darle todo lo que pueda a mi país. Y no voy a permitir más escuchar a una sola persona, a un solo veterano de la ciudad de la costa que me dice, no tengo mi medicamento, no tengo el alapril, no tengo un bromacepam para acostarme a dormir. No lo podemos permitir más. Y esa va a ser mi lucha que empezó inesperadamente hoy. Yo pensé que empezaba el domingo en el obelisco, pero empezó hoy. Y voy a ir a Comisión de Salud de Diputados, voy a ir a Comisión de Salud del Senado y voy a ir con toda la firma de la gente que nos apoya, obviamente, y todo el equipo que tenemos en la ciudad de la costa. Susana Caudilla, ya lo voy diciendo, Caudilla, la hicieron capitana del equipo, la quedó capitana, sí. Y acá estamos con Daniel Vera, ¿cómo anda Daniel? Aparte es con suegro mío, Daniel, porque es él. El abuelo. El abuelo de Fede, el abuelo de Fede. Opa, qué emoción. Bueno, aparte que yo, por familia, que yo soy un gran luchador de la salud, porque trabajas en España, en todas partes del mundo, en todas cosas de salud, ¿no? Exactamente. Bueno, ya lo voy diciendo, me voy a llevar una beta a través de la Bluetooth, porque yo me recibí a través de Bluetooth. Estoy en las clínicas inaugurando varias cosas dentro de lo que es dar asistencia al personal, a todo lo que es Uruguay, como pues entonces estábamos muy básicamente. Y se le han que, por ejemplo, nos formamos al centro de llamado, que hoy por hoy te lo tenemos. Bueno, la idea era esa, me he forjado con la básica del Uruguay. Y con eso, bueno, hemos pisado con el mundo, hemos visto la tecnología que hay acá. y justamente hablando de los tiempos hospitalarios hoy con la tecnología que hay tanto en la construcción como en la lupónica electricidad en un año se puede hacer un hospital con llave en mano o sea, fíjate que sería bueno que por este mandatario una buena sorpresa que el Jumbo tenga un hospitalito andando con todo esto que está pasando el coronavirus es necesario en China hacen hospitales en 10 días en cualquier parte del mundo yo creo que Uruguay ya tiene que estar tremendo porque todavía no se sabe que va a pasar con todo esto a mí me gustó, vos fijate que estás en un McDonald's en un mes y más o menos las instalaciones el caje que tenés con esa marca o estás haciendo publicidad grande no, porque yo como con tu prueba por el nieto no, se va a salir si me vas a comer a comer McDonald's y mi hija te va a matar el Fede come todo sano usted está seguro lo que está diciendo ahí no te va a dejar sacarlo más a tu hija ese mismo y el niño es muy viejito no es que no come nada ahora que estamos pasando no, pero aparte quiero decir Daniel, vos sos lo que han hecho en Europa los hospitales importantes ¿lo ves que Uruguay pueda llegar a tener un hospital así? por eso justamente es la idea aquí con Susana es traer un poco de esa experiencia que tenemos y aportar 100% aquí en Uruguay si, si que es posible en un año tendríamos un hospital funcionando ¿y sin plata Uruguay se puede venir del exterior? yo diría que plata el dinero se la ayuda a recorrer ya tenemos el dinero para aquí ya ¿es claro? si, o sea que no es tan caro esto se mide por camas y en un hospital que se monta a camas yo pienso que para 100.000 habitantes son bueno, le voy a contar que el tío Ricky que es el señor que está atrás mío él escribe él es como el ganchito del talud y siempre que de todo lo que nosotros hablamos él está ahí atrás veo que estaban escribiendo escribiendo sí bueno ahora vamos a hablar él ¿qué hace el tío Ricky? primero voy a decir que 101 dijiste con él 102 con el tío Ricky bueno para que no se pase lo mismo el tío Ricky que el tío me hago es de largo un encuentro distinto y original desplegando el abanico los temas surgen las ideas vienen en pan se plasman como hoy en novedosos proyectos estándose representando al resto portavoces acá están Tania Herrera Rosario Susana Cheque Mediano dispuestos con entrega y un gran trabajo social en busca de crecimiento en la ciudad de la costa ahí pasando el puente toneladas de donaciones pensando en el prójimo seriedad amor responsabilidad eso hay en mente hecho para la gente con un equipo de buena gente como verán un buen esquema todo va más allá de lo que hoy ofrece el sistema de corazón para ustedes desde cada loco con su tema que bien buen aplauso buen aplauso y quiero mostrar quiero mostrar algo que trajo el tío Ricky quiero decirle ya desde ya la niña me dijiste que es celíaca es una sorpresa esto es para celíacos porque estamos con Martina entonces que lo comparta Martina que venga y que lo comparta y ahora porque yo quiero comer también si acá y yo soy como Martina que pide almorzo a ver si uno se acuerda acá traer acá en la calle con un si está cerca en la calle con un traernos algo para comer algún refresco sonidos y líquidos de llamar Omar Gutiérrez ok bueno y presidenta de 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 la asociación 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 me suena bien porque ayer me arrestaron porque yo tenía un problema que visualmente me acuerdo de todo pero de los nombres he medio ¿sí? ¿dije bien? de la asociación de la asociación mirá que te trajo el tío Ricky para compartir acá con con todos vamos a quedar acá estamos hablando estamos haciendo la gente de la ronda me van a encargar del cortado esto vamos a disfrutarlo a pleno a pleno porque está hecho con cuidado no está contaminado siempre me cuido ahí y lo primero ahí va contaminación cruzada la verdad el tío Ricky el tío Ricky empezó con esta experiencia preguntando por una necesidad del principio de hacer algo y de sentirme digno y hoy me siento orgulloso de poder compartir esto con alguien que sé que lo precisa y lo disfruta y bueno estoy feliz la verdad que no quiero se quepo que me emocion ¿cuántas plazas el tío Ricky? ¿cómo es tu nombre? Martina Martina ¿cuántos años es Martina? 10 10 años ¿te gustan las pastas floras así? ¿has podido comer así algunas pastas floras que las puedas comer? no bueno ahora tenés que llamar el tío Ricky no venga a semana pero ya no te lo regalás hay que parar no hace más cosas hace mucho más cosas ¿no? a ella le regalar alguna cosa más le regalar que quiero que le diga vení le regalar acá el micrófono a ella le regalar alguna cosita más que ya le guste ¿no? yo le mando imágenes después ¿cómo es que las hace? contale bueno el tema es esto primero hay que tener el lugar por ahí está la tránsula porque así si no está poco el micrófono y quiero contar a la gente que está por la radio de la 1410 AM usted puede entrar a www la 1410 AM si nos viene escuchando por internet pero aparte también estamos por Facebook y por Instagram buen su corazón bueno la verdad que primero tiene que estar libre de contaminación como dijo ella contaminación cruzada no puede haber y como yo cocino muchas cosas tengo que ir a un sector para eso lo aprendí quiero agradecer yo siempre agradezco me llame muy bien bueno a mi cuñada que fue la que me enseñó y hoy puedo compartir esto con mucho gusto para hacer esto usamos la harina de arroz o lo que no quiera según la lista porque hay una lista que hay que ver todos los meses y ya sabe mejor que yo y bueno es la que me preocupo de conseguir y saber que se precisa y que se puede utilizar y que pueden comer a partir de ahí la creación y bueno en base a esa harina los dulces de leche que van a comer lo que quieran la harina que ya sabemos cual es en fin y la manteca por ejemplo en este caso la vega con la prole a veces cambia la lista y bueno manteniendo el tema de la lista ahí hay manteca huevo azúcar todo lo que se pueda comer y la harina de ellos el dulce la elección en este caso es un dulce prácticamente de colonia casero prácticamente más oscuro a veces utilizamos uno más clarito pero sabiendo lo que ellos pueden digerir y comer y que no les afecta está en nuestras manos hacerlo bien y con cuidado fuerte aplauso un aprendizaje con el tío Ricky dice un genio el tío Ricky dice usted tiene su... usted tiene una cosa solamente bueno es música del 80 como está para nada excelente excelente bueno vamos a llevarnos para ir para vamos a hacer algo un día para la ciudad de la costa y para colaborar con ustedes con una obra de teatro con música con algo cuando tenemos una cantidad de cantantes que la verdad llevamos a la radio en tres años una cantidad y todos nos piden después para cuando hacemos cosas para colaborar con quien sea está el chumbo dice ¿cuánto hace que Ricky no es ¿no es que te dice el chumbo? no es que no es la casa de él es que ya le corto de acá Guaraná Guaraná ¿qué es que estamos pasando acá en la calle Porrotu? ¿qué es esto acá en la calle Porrotu? aquí es un depósito de cosméticos domes sanitarios y productos de higiene de una persona con la cual trabajamos hace muchos años que al final ya somos familia porque nuestros hijos se conocen desde que tiene 5 años ellos son una familia que vino de Perú nos conocimos en Pinamar y comenzaron lentamente este trabajo y hoy por hoy son dueños de este lugar donde ustedes están viendo que es un lindo depósito y Acelu Acelu ¿dónde tiene la fuga? Acelu tiene preciosa una espectacular sede pequeña pero muy llena de amor y de cariño ¿dónde está? en la calle Soriano Soriano 1255 apartamento 106 que la compartimos con la asociación de heladeros que nos ceden ellos ese lugar en forma honoraria trabajamos con la gente de los trovadores con Badula con la gente de la heladería García con la gente de Begalato que muchas de estas heladerías que te nombré tienen la línea de los helados para celíacos de hecho a Martina le encantan los helados de Begalato la paleta ¿no Martina? ¿cuál es la paleta? ¿cómo es la de ellos? La Begaleta La Begaleta que es este bañado en chocolate apta para celíacos y la lista que estaba nombrando tu compañero es la lista que confecciona la asociación celíaca de Uruguay y es el chumbo que el lunes lleves algo para muchos corazones muy bien lo has llevado para Navarra ¿qué decís? Giovanni bueno vamos a mostrar a la gente que la estación Anca ¿saben de la estación Anca? ¿saben de la estación Anca? ¿saben de la estación Anca? se me muere la estación está acá vamos a tener que estar acá la estación acá está en Gonzalo Ramírez y ahí en pleno acá acá está mirá viste me había que encontrarla Anca del Cerro está en Carlos María Ramírez 1695 esquina Grecia la empresa Rainsan limitada temita mini mercado cambio de aceite lavado llamando al 2 311 1386 Anca del Cerro en Carlos María Ramírez 1695 ¿usted dónde va a cargar Anastofi? yo voy a cargar Anastofi porque tengo puntos usted vio se anda con la narra si anda por el proceso ya sabe le voy a contar algo más la buceo ayer tuvimos la pizzería la buceo que linda tiene la pizzería le mandamos saludos al amigo Gustavo Turnet que está ahí en la calle de Tibau 1718 esquina Ramón Anador ahí frente a la placita Oribe llamas al 2 484 4413 o al 092 306 632 vos mirá calzone chimito indones lo que quieras pizzería la buceo aparte tiene el servicio prefi son las 12 de noche hasta 6 de noche están trabajando a puerta pero salen bien y les llaman Ruelas el Gaucho Ruelas el Gaucho está cumpliendo 40 años le mandamos saludos a José y a todos los hijos y a todos los que trabajan en la rueda de la casa rueda de la caucho porque la verdad es una casa es todo familiar Ruelas el Gaucho está General Flores 30 57 es la clásica prueba de General Flores y Burger Artigo llamás al 2 280 224 para todos lo que es una prensa llanta prensa rueda prensa cambios lo que precise es Ruelas el Gaucho 40 años hay que tener 40 años que cosa aparte de parte tuya malo de cuerpo escuchar a cada loco que es un tema como dice nuestro amigo Marcelo de la Veterinaria Marcelo de Punta del Diablo Estación Acción Estación Acción está en Camino Carrasco y Gallinal ahí la empresa del Marte mira todo también Mine Mercado cambio de aceite lavado todo cambio todo lo que precise Estación Acción llamás al 2525 31 31 o al 2525 13 84 australa automotora 100% financiado los autos 0 kilómetros usados ¿quieres cambiar la camioneta? está genial ahí el Tano Costanza el Tano Costanza te brinda 100% financiado mira y si le decís cada loco con su tema lo escuchás mira hasta un auto grande te da llamás a ¿estás utilizando vehículo? es un vehículo para hacer un auto necesitar no podríamos hablar claro lo llamás ahí el Tano Costanza te lo da seguramente Bulevar Artiga 3340 y también la proa de Bulevar Artiga General Flores llamando al 2 203 52 45 o al 095 808 429 o al 049 639 859 el Tano Costanza 100% financiado la llamamos ¿eh? si bueno pero esta publicidad es mortal pero esta es así Ferretería Aguirre ¿Ferretería cuál? Ferretería Aguirre Ferretería Aguirre uno dice Ferretería Aguirre bueno Ferretería Aguirre tiene barraca electricidad pintura jardinería sanitaria ¿y sabes que tiene ahora? alquila en escalera ¿y no tienes que pintar y se va a tener que comprar una escalera por unas vidas que vas a pintar no alquilarla alquilar escalera alquilar escalera en Ferretería Aguirre que está ahí en la acera 1850 esquina Santiago Dadea jamás al 2480 7986 o al 099 691 739 Ferretería Aguirre le decís primero los envío a Sincaro y si le decís escuché el programa de Cada Loco con su tema tenés grande descuento en todo Pasta Roma nuestro amigo Jaume Pasta Roma está en Navidad en Navidad Brasil y Brito del Pino Pasta Roma te voy a contar la Pasta Roma Martín me hace lo que tiene en Roma Romanitos Sorrentino Rabiolones especialidad de la pasta rellena bueno en Rotecería empanadas torta Nax servicio de fiestas ofrecemos también colitas mechadas lechón carver de cerdo todo esto para comer allá en punta de diario carver de cerdo bon dios bueno todo en Pasta Roma nuestro amigo Jaume llamás al 2708-7243 al 2708-3244 o al 2709-4915 los envío Sincaro también ahora sí después de comer ¿qué hay en postre? el Adelía La Delicia el Adelía La Delicia el Adelía La Delicia que está obviamente en la Casa Central en Arrocena y Llega en el centro de Carrasco ¿querés que se llegue a tu casa? llamás al 261-2477 pero ahora se fueron a Pocito y Punta Carreta porque está el 21 de septiembre 27-29 y también 2 de Libri llamando al 2710-9857 le mandamos saludos a toda la gente de la Adelía La Delicia pero esto es mortal el rey de las tortas fritas ¿por qué es el rey de las tortas fritas? ¿por qué se hace llamar el rey de las tortas fritas? porque primero tiene el carro más grande de torta frita y aparte tiene 38 gustos de torta frita hay que tener 38 38 gustos 38 gustos de la leche que es la 39 no vamos a encontrar no deben de hacer se hacen de todo el rey de la torta frita está ahí en el puertito de museo ahí frente a la plaza Sky ¿cómo son esos gustos? de todo yo he probado dulce de leche de queso de distintos quesos de todo de lo que quieran torta frita de rey de la torta frita seguilo por Instagram y si no querés comer torta frita en frente está la marisquería del italiano que le quiero mandar un saludo de la marisquería del italiano porque está haciendo su segunda casa ahí en Solimar ahí por la rambla ya está pronto prontito para inaugurar que obviamente vamos a estar con nuestro amigo Juan de la marisquería del italiano llamás para ¿pudiste que ahora vos quisiste irme esa reserva llamás al 12 123 49 58 marisquería del italiano comete una marisco comete una picada que no me acuerdo como se llama la picada ahora que es tremendo no esta es otra como se llama cuando vos vas a ver una ópera que tocan todos así rápido vamos quiero cuando tocan la música como se llama una orquesta no como es una sinfónica una sinfónica la sinfónica la sinfónica la sinfónica del italiano es mortal es la mejor picada que hay la recomiendo hacemos así Héctor ¿te parece? nos vamos a los sponsors de la radio y volvemos enseguida desde aquí de una nota espectacular con la presidenta de los celíacos celíacos de la caudilla de el hospital de la copa y acá estamos con Daniel también que es una verdad si hay alguien que tiene experiencia y yo doy fe en eso Daniel Vera que seguramente para el hospital de clínica tendría que estar ahí dando recomendaciones consejos para todos ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer volvemos enseguida Héctor enseguida desde aquí desde la calle porongo ¿no? porongo no sé alguien me decía por dónde está el porongo todo el paro 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 que se llama carra loco con sus temas pera no ¡Gracias!